Ya no hay quien la pene Se fue pa' la pista, boca ahora tiene Siempre anda de buchillo si no sube Tiene su menudo, nadie la mantiene Nadie la mantiene Sale pa' la calle pa' que tú la veas sola Se olvido de no llorar, nadie la controla La niña anda en montaí, todavía en Carriola Te llevo a dromala, te llevo a dromala Lola, 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 lola Te llevo a dromala Lola, 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 lola Te llevo a dromala Lola, 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 lola Te llevo a dromala Lola, 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 lola Te llevo a dromala Que pensabas que ella era la suplente Y no, te dio cuatro olas alante la gente Ya no es la misma, del día en ausente Ya cambió, piensa diferente Sale pa' la calle pa' que tú la veas sola Se olvidó del novio, ahora nadie la controla La niña anda monta y tú todavía en carriola Te dio cuatro malas, te dio cuatro malas Se puso linda la niña, se puso linda la pocha Se puso linda la nena, no quiere ser novia mucho Mi esposo, ya no compré por el 20-1 Si será el Gucci completo, si será el Gucci completo Te lo digo pa' que lo sepa Se puso linda, se puso bella, se puso cookie La super estrella Tate, 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 tante, oye que tate pa' que tate tate Oye que te viene la calle, que te viene el casete Lola, 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 Te dio cuatro malas Lola, 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 L Te yo guadro mala, Lola, 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 Te yo guadro mala, Es día el plazo, Titi coca nega, Pa' lo falta el respeto, Lola, Lolita, Lolita, Lola, Lolita, Lolita.